El hombre más malo del planeta. Así es como era conocido por sus trastadas tanto dentro como fuera del ring. El escampeón del mundo de los pesos pesados, el legendario y controvertido Mike Tyson está volviendo a contar su vida en un genuino monólogo y ahora está aquí con nosotros en el Grimaldi Forum de Mónaco. Mike Tyson, gracias por estar con nosotros en Global Conversation. Está aquí para presentar su monólogo, La indiscutible verdad, en el que cuenta los altibajos de su vida. Al escucharlo, se tiene la impresión de que quiere dejar las cosas claras. ¿Es así? No sé si estoy dejando las cosas claras. Estoy hablando a la gente sobre cosas de las que saben bastante, simplemente contándoles la historia subyacente a todo esto y no creo que esté intentando dejar las cosas claras. ¿Está interesado en la opinión pública cuando hace esto o no le importa en absoluto? No, solo quiero entretener a la gente. ¿Qué es lo que le hace bueno en el escenario? ¿Es su experiencia como boxeador la que se traslada positivamente a las tablas? Bueno, creo que es mi experiencia como boxeador y mi experiencia de estar ante una gran cantidad de gente lo que me da confianza para actuar en el escenario. ¿Le da energía? Sí, mucha energía, pero realmente no importa. Haría lo mismo tanto delante de 20.000 personas como de dos. ¿Cómo mide el éxito? Porque en el pasado lo hacía según la cantidad de rivales que noquease. Tuvo un enorme éxito. ¿Es ahora importante para usted y cómo lo mide? No lo sé, no lo sé. Como seres humanos, el éxito es importante para todos, como para usted en su trabajo, que haga una buena entrevista, que sea aplaudida en su profesión en particular, como yo. Lo fui en la mía. En todas las profesiones la gente quiere ser reconocida por sus logros y por su duro trabajo. Así que sí, a mí también me gusta. Hemos pedido a nuestra audiencia que nos envíe preguntas. Estamos inundados. Y hemos recibido una de alguien que se hace llamar Adriel Moodley, que nos pregunta, y creo que es algo que también se pregunta mucha gente, por qué se puso a hacer monólogos. Sé que no todo es una comedia cuando habla de las partes más duras de su vida, pero ¿cómo llegó hasta aquí? Vi a un actor en Estados Unidos que se llama Chad Palminteri, un gran intérprete que hizo una película que se llamaba Una historia del Bronx. Y esa noche en particular le vi hacer la película entera sobre el escenario. Lo hizo él solo. Y la película había sido un gran éxito, un taquillazo, pero creo que lo hacía mejor en el escenario. Cautivó a todo el mundo, unas 8.000 o 9.000 personas. Simplemente nos cautivó y no podías escuchar nada más que su voz. Pensé que era una sensación increíble y quería ser capaz de hacerlo. He leído su autobiografía y he visto su espectáculo, en el que ha tenido que dejar algunas partes de su vida fuera. ¿Podría haber una segunda parte de La Indiscutible Verdad? Claro, tenemos otro show, pero es que La Indiscutible Verdad me ocupa todo el tiempo, con muchas peticiones para el espectáculo, de las que estoy muy agradecido. No puedo decirlo, pero a veces deseo que todo se calme un poco para que tengamos la oportunidad para estrenar nuestro siguiente espectáculo, que también es increíble. Cuénteme algo. Es como La Indiscutible Verdad, pero se llama Adicto al Caos, más sobre los años locos, y habla de muchas cosas de las que no he podido decir nada en el primer espectáculo. ¿Puede decirme algo más? Bueno, sabe, en un particular incidente estaba siendo entrevistado por un reportero, uno muy delicado, un caballero blanco, muy frágil, y cuando vino a entrevistarme había alguna gente provocándole, ya sabe, algunos boxeadores, algunos chicos fuera del gimnasio llamándole de todo, eres esto, eres aquello. Así que cuando estaba hablando con él, y fue una gran entrevista, me aseguré de que los tipos dejaran de humillarle. Era la festividad musulmana, el Ramadán, así que llevaba mis ropas musulmanas, tenía el Corán, y les dije, dejen en paz a este hombre, es un ser humano, merece que se le trate, con respeto. Así que seguí con la entrevista, y unas dos semanas más tarde, cuando el Ramadán había terminado, un amigo me dijo, Mike, estoy en el gimnasio, y al FBI le gustaría hablar contigo. Así que fui, hablé con ellos, tenían un radio de tres manzanas bloqueado. Fui, dije, díganme, me enseñaron una foto del entrevistador, y me dijeron, ¿conoce a este hombre? Respondí que sí, que era el caballero que me había entrevistado hacía dos semanas, y dije, escuchen, si hice algo, si fui muy duro, si herí sus sentimientos, lo siento. Y el agente dijo, no, Mike, no, señor Tyson, usted le gustaba, los que no le gustaban eran los 15 a los que disparó y los 9 a los que mató, y era un asesino en serie. Era una especie de francotirador, y la razón por la que vino era porque tenía una foto junto a mí en su sitio web dándonos la mano. Vinieron y me preguntaron si me había hablado sobre algo, y dije, escuchen, no sé nada sobre eso, estaba abrumado. Estoy deseando ver su adicto al caos, pero conozco la indiscutible verdad, y ahí habla de los extremos positivos y los extremos negativos. Para el público podría detallar un par de escenas que sean especialmente conmovedoras para usted. Hablamos de mi matrimonio y cosas así, de mis peleas, mis derrotas, mis victorias, de hacer toneladas de dinero, gastar toneladas de dinero, perder toneladas de dinero, muchas demandas, algunas de mis peleas callejeras, mis reyertas, como he dicho, era una verdadera montaña rusa de emociones. Si echamos la vista atrás a momentos más difíciles de su vida, tuvo un fenomenal éxito, pero también una batalla abierta contra la adicción a las drogas. ¿Cree que ha conseguido alejarse de eso, que esos días se han terminado? Así es como me siento ahora, y sobre la adicción a las drogas, cada día que no las utilizo es un día en el que me hago más fuerte, porque cualquier día esa sensación volverá. Es simplemente inevitable, pero mientras no las uso, me estoy preparando para cuando ese momento llegue. Y ese momento va a llegar, así que me van a noquear o voy a levantar los brazos, una de las dos cosas va a ocurrir, y no quiero morir. Dice algo muy interesante en su autobiografía. Habla de su estancia en la cárcel, y aquí le cito. Dice usted, se convirtió en una bendición. ¿Qué lecciones sacó de aquello? Bueno, desde entonces soy una persona diferente. Una persona diferente. Está haciendo muchas cosas. Usted también es ahora un promotor de boxeo. Algo que creo que no pensaba que fuera a ser. Sí, es algo bastante raro. Nunca imaginé que lo haría. Siempre he despreciado a los promotores de boxeo. Solo pensar que soy un promotor de boxeo es repugnante, pero el hecho es... ¿Le explotaron? Lo estoy haciendo por una buena razón, para cuidar a los chicos como ellos me cuidan a mí, con mi mejor voluntad, para asegurarme de que no toman las decisiones equivocadas que yo tome. ¿Cuál es el mejor consejo que les da? Básicamente que realmente no es necesario un manager, incluso aunque haya gente que lo tiene, porque simplemente son, en mi opinión, niñeras glorificadas y pueden coger el 10% de tu dinero, incluso más. Pero el hecho es que la única cosa que un boxeador necesita es un abogado y un entrenador, y otras para las que no es necesario un manager. Bueno, todos sabemos que usted adora a Kusdamato, que fue su manager. ¿Cuánto de él hay en usted? No lo sé. Yo no soy él. Quizás si continúo haciendo esto otros 20 años o más, pueda estar ahí, cerca del nivel al que él protegía, sus boxeadores. Pero por ahora no estoy ahí. No soy tan veterano ni tan experimentado como el señor D'Amato. El general habla de él en presente. ¿Nota que está con usted? Sí, mucho, sí. ¿Es una de las personas más especiales de su vida? Absolutamente. Nadie me podría motivar tanto como él si estuviera, ya sabe, desanimado. Porque a veces, estoy seguro de que también ocurre en su profesión, se dice, las cosas se han puesto realmente difíciles. Algo puede pasar en mi vida. No quiero hacer esto más. Todos pasamos por eso. No quiero hacer esto más. Y él me motivaría diciendo, hey, este es el camino. Él me motivaría para querer hacerlo. Muchas veces dejé el boxeo antes incluso de convertirme en profesional. Lo dejé, no quería hacerlo, pero me inspiró. Me dio la razón por la que debía seguir en ello. Lo que me lleva a trasladarle la pregunta de un chico joven, bueno, creo que es joven, Jean-Louis Fanel Doulouse. Él dice, ¿cómo se convierte uno en un gran boxeador? Escuche, no sé cómo alguien se convierte en un gran boxeador. Y estaría mintiendo si digo que lo sé. Cada cual tiene un camino diferente. El mío fue sacrificio. Y dedicación. Y disciplina. Algo que nunca me había entusiasmado. Nunca la tuve. Era bastante egocéntrico, egoísta y vago. Y con Kus Damato logré esas cualidades. Y esas eran sacrificio y abandonar aquello que pensaba que era importante. Y la disciplina era hacer algo que odiaba, pero hacerlo como si lo amara. Y hay mucho dinero asociado al deporte. Usted está en primera línea de todo eso. Ha ganado mucho. ¿Cree que es necesariamente algo bueno? ¿Piensa que las cifras deberían bajar o están bien así? No, no pienso que las cifras deban bajar. Porque recuerdo que un día yo y Kus hablábamos de una pelea de una forma bastante desteñosa. Yo era un chico joven, un adolescente, y dije, no se merece ese dinero. Y Kus respondió, hey, se merece cada penique que gana cuando se sube al ring. Cuando peleas hay una cláusula no escrita, pero que todos conocemos, y que dice que puedes morir durante el entrenamiento o la pelea. Con los riesgos, las recompensas son merecidas. ¿Y qué pasa con la influencia corrupta del dinero? ¿Podría algo frenarla? ¿Tener algún tipo de control? Eso pasa desde hace mucho tiempo, y va a continuar pasando cuando usted y yo no estemos. Eso depende, no sé, de lo que la gente es realmente. Y el dinero es esencial, así que siempre va a haber corrupción. Me gustaría volver a traer otras voces de nuestra audiencia. Y volviendo al deporte, hay alguien que se llama Machu, que pregunta, ¿quién le dio el puñetazo más memorable de todos? Pocos con los que peleé. No olvidas a alguien que te ha pegado. ¿Se introdujo en la promoción porque echaba de menos ese mundo? No, no echaba de menos ese mundo. Pero sé que puedo ayudar a la gente, porque el boxeo y el deporte son solo una pequeña parte de la vida. Cuando se acaban, tienes mucha vida por delante. ¿Cómo aprendió esa lección? ¿Fue un punto de inflexión donde tuvo una especie de epifanía o realización, o llegó poco a poco? No lo sé. Creo que llegó lentamente, poco a poco. Tarde mucho en crecer. Tarde mucho en crecer y afrontar las responsabilidades de la vida. Porque cuando estás boxeando, jugando al fútbol o al rugby y todo eso, cualquier cosa que hagas, estás viviendo como un niño. Tienes muchas responsabilidades. ¿Qué es lo que más echa de menos de aquella vida? No hay muchas cosas que eche de menos. Porque cuando realmente pienso en la cumbre de mi carrera, hacía 30 o 40 millones en una pelea. Hacía lo que quería. Cualquiera quien quisiera conocer al que hubiera visto en televisión y me hubiera gustado, hacía una llamada de teléfono y le conocía. Hacía simplemente lo que quería. Pero no tenía ninguna paz, ¿sabe? Ninguna paz. Ahora que no estoy en la cima de mi carrera, que no gano ni la décima parte de dinero de lo que ganaba entonces y que aparezco en dibujos animados y tengo espectáculos, nunca logré esto cuando peleaba. Nunca me hubiera llevado bien con el productor, hubiera sido arrogante. Aprendes a ser humilde cuando te haces viejo. Aprendes que si no eres humilde en este mundo, el mundo te obligará a hacerlo. ¿Diría entonces que en su nueva vida, si pudiéramos contrastar pasado y presente, está tan apasionado en lo que está haciendo como lo estaba antes? No haría nada que no me apasionara y lo haría aunque no ganara dinero. Por eso es por lo que he hablado sobre la paz y la felicidad. Si no haces las cosas con pasión y amor y solo lo haces por dinero, entonces el resultado emocional va a ser desastroso. Y lo digo desde mi experiencia, que es lo que conozco. Sé que tiene que ser solo por pura pasión y amor sobre lo que estoy haciendo. Acabaremos con una pregunta de el Musadak Shadad, que dice, al menos, ¿está en paz consigo mismo? No lo sé. Mi vida no ha terminado todavía. Te das cuenta de eso cuando estás en el lecho de muerte. Nadie lo sabe. Mientras pasa el tiempo, nadie sabe lo que le espera a la vuelta de la esquina. Simplemente vivimos el momento. ¿Está interesado en la opinión pública cuando hace esto o no le importa en absoluto? No, solo quiero entretener a la gente. ¿Qué es lo que le hace bueno en el escenario? ¿Es su experiencia como boxeador la que se traslada positivamente a las tablas? Bueno, creo que es mi experiencia como boxeador y mi experiencia... ...está aquí para presentar su monólogo, La indiscutible verdad, en el que cuenta los altibajos de su vida. Al escucharlo, se tiene la impresión de que quiere dejar las cosas claras. ¿Es así? No sé si estoy dejando las cosas claras. Estoy hablando a la gente sobre cosas de las que saben bastante. Simplemente contándoles la historia subyacente a todo esto. Y no creo que esté intentando dejar las cosas claras. No lo sé, no lo sé. Como seres humanos, el éxito es importante para todos, como para usted en su trabajo. Que haga una buena entrevista, que sea aplaudida en su profesión en particular, como yo lo fui en la mía. En todas las profesiones la gente quiere ser reconocida por sus logros y por su duro trabajo. Así que sí, a mí también me gusta. Hemos pedido a nuestra audiencia que nos envíe preguntas. La audiencia de estar ante una gran cantidad de gente, lo que me da confianza para actuar en el escenario. ¿Le da energía? Sí, mucha energía. Pero realmente no importa. Haría lo mismo tanto delante de 20.000 personas como de dos. ¿Cómo mide el éxito? Porque en el pasado lo hacía según la cantidad de rivales que noquease. Tuvo un enorme éxito. Es ahora importante para usted y cómo lo mide. El hombre más malo del planeta. Así es como era conocido por sus trastadas tanto dentro como fuera del ring. El escampeón del mundo de los pesos pesados, el legendario y controvertido Mike Tyson, está volviendo a contar su vida en un genuino monólogo. Y ahora está aquí con nosotros en el Grimaldi Forum de Mónaco. Mike Tyson, muchas gracias por estar con nosotros en Global Convention.